buenos días chicas bueno pues comienzo nuevo blog porque hoy es 14 de mayo tenemos una comunión la comunión de mi ahijada de valentina y bueno como tenemos un fin de movidito porque mañana también vamos al campo a un cumple he decidido empezar un blog y mira lo empiezo enseñando lo que me voy a poner para comunión que me voy a meter ya en la ducha y digo mira se lo voy a enseñar primero quitado lo tengo aquí encima de la cama es un vestidito de sara de estos tipos camisero con el largo midi lleva la franja es ahí abajo con los pajarillos y la verdad que es súper fresquito y me gusta mucho como me queda lleva el cinturón citó de tal manera ahora me lo veréis puesto después llevo esta carterita de mano con los apliques eso eso aplique no venía mirar qué bonitos son en verde para él quería meterle un toquecito en el bolso y en los zapatos de color más fuertecito porque los colores del vestido son un poquito más pálido para romper un poquito los pendientes que son también en verde esmeralda y bucambilla creo que este de color se llama bucambilla y ahora estoy en el dilema que no sé si ponerme el zapato fusia o el zapato dorado así a simple vista me gusta más fusia a elena también le gusta más fusia dice que le da un toquecito más de color así que bueno ahora cuando me veáis lista ya saldremos de dudas pero creo que voy a decantarme por el fusia un poco más Gracias por ver el video 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 Y nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno chicas pues ya estoy aquí acopladita en la camita Ya hemos venido del partido Ya me he puesto mi pijamita Me he quitado la pintura Me he hecho mis cremitas La verdad que estoy muerta Porque vaya día de tute Ha sido un día muy bonito Pero de mucho tute La comunión como ya os he comentado En el coche viniendo para el partido Ha sido espectacular Mi niña iba preciosa Ha sido todo Vamos Todo perfecto La comida buenísima Me lo he pasado genial Los niños Vamos Han disfrutado lo más grande En la piscina Y nada Después nos hemos ido al partido Nos hemos ido me parece De la comunidad Era las 6 Sí Las 6 más o menos Hemos venido a la casa Hemos soltado a Martín Y a mi madre Como ya os he comentado Y nos hemos ido para el partido El partido ha sido espectacular Os habré dejado ya unas imágenes Para que veáis Como los disfruto Porque la verdad es que a mi Se me ponen los vellos de punta Yo los disfruto al máximo Imaginaros cuando es mi niña La que juega Exagerado Pero bueno A mi es que me encanta Yo los vivo a tope Y la verdad que ha sido Un partidazo Han ganado Pero Han ganado de 4 Pero como Allí en Canarias Metieron Las otras más goles Pues al final Han ganado las otras Han ganado Las chicas de Canarias Rocosa me parece que era O Rocasa Rocasa o Rocosa No sé Así que nada Pero bueno Han hecho un partidazo Los dos equipos Han estado muy bien Y yo lo he disfrutado muchísimo Así que nada Ya me voy a acostar Son ya las 11 y 20 Voy a acoplar más que un ratito Con el móvil Veré un par de vídeos De los míos Y nada Y mañana otra vez No madrugón Pero vaya Hay que levantarse tempranito Porque es el cumple De mi amigo Carlos Del marido de mi amiga Carmen Y lo celebran en el campo Entonces nos va a mandar La ubicación En un punto Porque después Por donde Por lo visto Por donde nos vamos a meter Ya no hay cobertura Entonces Nos espera mi amiga A las 11 y media En el punto donde Ha puesto Y está más o menos Lo he mirado Una media hora de camino Así que Ha dicho que estemos allí A las 11 y media Saldremos de aquí A las 11 menos algo Para no llegar muy justillo Así que nada Mañana os grabaré Un poquito del campo Y nada Un fin de a tope Sin parar Pero Super guay Así que nada Buenas noches Y Hasta mañana Buenos días chicas Bueno pues ya estamos Aquí en el campito Todavía no hemos llegado Al sitio Pero Donde habíamos quedado Con mi amiga Porque ya después No había cobertura Y Nos estaba ella esperando Y no vea Hemos subido por los montes Media hora de camino Vengo con el estómago revuelto Ella está acostumbrada Venía aquí Pero esto es un espectáculo Vaya Aquí se respira Aire puro Pero puro Y esto es Super chulo La verdad Ahora os grabaré un poquito Pero mirad Esto es todo naturaleza Por lo visto hay un río Y es Un espectáculo Así que nada Ahora os enseño Mira por detrás Va mi Raulillo Con su Con su nevera Y ahora os enseño el sitio Porque Vamos Super chulo Mirad chicas Todo lo que hay Son como escaloncitos Y cada escalón Tiene tres mesas Con su silla Y es todo Todo naturaleza Super chulo Eh, eh, eh ¿Estás haciendo foto A mí yo cerveza? Las barbacoas Qué chulas Aquí hay un montón De barbacoas En el país Disfrutar ese No se nos ha salido La pista Claro Primero Y Hicimos historia Que hace que te he pillado Y es que digo yo ¿Por qué no vais al agua? Te voy a enseñar el río Que está ahí abajo Porque yo no voy a ir Que está ahí abajo el río Yo quiero verlo Sí, pero hay muy poquilla agua Lo mismo esto Desemboca en algún sitio Donde os podáis bañar Eso sería cuestión de investigar Por allí Por allí Yo voy a subir Ten cuidado Aníbal Voy para arriba ¿Vale? Chica, esto está chulísimo Me encanta Me estoy alejando un poquillo De la gente Porque hay gente aquí Que no conozco Y Que no saben Que tengo el canal Ni nada Y me da fatiga Pero bueno Ahora después voy a grabar Un poquillo Que mi amiga Carmen Y mi amiga Ana Van a salir en el vlog Esto está chulísimo Merecerá pena Un montón La media orilla De camino Merecerá pena Una barbaridad Esto está chulísimo Y esto sí que Es respirar aire puro Bueno chicas Pues despido ya Aquí el vlog Nos vamos ya del campito La verdad que ha merecido Bastante la pena Está increíble el sitio Y lo hemos pasado súper bien Al final se me ha olvidado Coger el móvil Para grabar con mis amigas Pero hemos estado ahí La verdad que no lo hemos pasado Súper bien Y se me ha olvidado La verdad Y nada Nos vamos ya Son ya las 5 y 10 Ellos se han quedado ahí Pero nosotros Martín no ha venido con nosotros Y la verdad que Se ha quedado solo en la casa Y aquí como no hay cobertura Pues ya no estaba yo a gusto Digo son ya las 5 Ya aparte que mañana Hay trabajo Y cole y todo Y nada Nos vamos ya para la casa Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y que nada Que nos vemos en el siguiente ¡Os quiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!